Música Apreciado estudiante, llegamos a la unidad 2 de este espacio académico Fundamentos de Economía, denominada Demanda, Oferta y Punto de Equilibrio, que lo llevará a conceptualizar estos términos, entender el punto de equilibrio y sus implicaciones en las decisiones de los agentes económicos. Tenga en cuenta que Usted es el artífice de su propio aprendizaje y tiene a su profesor virtual disponible para cualquier duda e inquietud que se le presente. ¿Qué contiene la unidad 2? Los temas principales son La demanda, la oferta y el equilibrio del mercado ¿A qué se llega? A comprender cómo los agentes consumidores se comportan en los distintos escenarios donde hay un mercado de bienes y servicios, además, a analizar el papel fundamental de las decisiones de producción a partir del punto de equilibrio. Recuerde, si sabes gastar menos de lo que ganas, has encontrado la piedra filosofal. Benjamin Franklin 平成. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.